En línea general, nosotros hemos librado una batalla prácticamente épica, épica, en estos 125 días que tenemos al frente de Salud Pública de Hermanas Mirabal. Y te puedo decir que la inmensa mayoría de la gente ha valorado como positiva, como halagüeña, como satisfactoria mi gestión. Nuestra gestión, ¿por qué? Porque no es solo mi gestión. Yo simplemente la encabezo, porque yo tengo un equipo de trabajo formidable. Ese equipo de trabajo, desde el más alto al más pequeño, desde el punto de vista jerárquico, hace una labor inestimable. Y nos hemos mantenido en la línea de fuego. Sí. Nos hemos mantenido en todos los escenarios, en todos los espacios. Estamos casa por casa. Cada vez que encontramos un positivo asintomático, asintomático, que es el 90% de lo que hemos encontrado en Hermanas Mirabal, el 90% de todos los positivos que hemos encontrado en Hermanas Mirabal, después de haber realizado más de 6.000 pruebas de PCR, es asintomático. Que es el peligroso, como dices tú, porque es el que entra y sale. Es el que va al colmado, el que va a la cafetería, el que bebe cerveza en las esquinas. Correcto. Pero lo transmite. Porque es dominicano así. Lamentablemente. Somos así, chavacar. Lamentablemente hay un segmento importante de la población, sobre todo la población joven, que se siente inmune, se siente blindado frente a la COVID. Y actualmente es el segmento poblacional que más dificultades nos da a controlar. Y realmente, fíjate que este tipo de trabajo, así como te digo que la inmensa mayoría de la población nos apoya y nos está apoyando de manera entusiasta, y me lo hace saber en las calles, y por todas las vías, sea personal o a través de nuestros contactos. Es un trabajo que tiene riesgos. Y hay un sector que se resiste, sobre todo hay un sector delincuencial que se muere, que es la, por cierto, que es la minoría de nuestra provincia, hermanos Mirabal, que generalmente anda tratando de pescar en ríos revueltos y de armar el lío. ¿Y usted no te mide? Hay sectores aquí que se resisten, y sobre todo algunos sectores movidos, o bajo los efectos del alcohol, efectos de algunas otras sustancias psicotrópicas, que se ponen muy agitados y excitados, entonces... ¿Qué se vio? ¿Qué se vio el sábado? Que una intervención nuestra, no de salud pública solo, simplemente yo como salud pública gerencio el protocolo sanitario, pero en compañía de COBA, en compañía de INTRAN, en compañía de la Policía Nacional y organismos de seguridad del Estado, intervenimos por denuncias al 911, y denuncias a nosotros directas a través de la línea que tenemos abierta en salud pública para el país entero, de que había una concentración masiva de personas violentando el protocolo en el caimito del monte adentro. Y ahí llegamos, y obviamente que bajo la flagrancia del delito, inmediatamente procedimos a clausurar dos negocios que estaban patrocinando el musicón y el desorden. También un cúmulo de personas. Una cosa exagerada, exagerada, exagerada. Ahí están las imágenes, las tenemos todas documentadas. Entonces, inmediatamente hubo alguien que... En la acción, ¿verdad?, había gente que estaba muy excitado y no quería entregar a los equipos de música que fueron decomisados por antirruidos, antirruidos de contaminación sónica, retenidos, y entonces ahí comenzó la lluvia de botellas y piedras y comenzaron los disparos. ¿Se agredió usted? No, gracias a Dios que no. No. Gracias a Dios que no. Pero tuvimos que correr mucho y se puso en peligro la vida de dos de nuestros agentes de la policía que se cayeron de la motocicleta. Entonces, algunos desaprensivos y obviamente delincuentes procedieron a incinerar. Un acto de vandalismo, de la peor ralea. Nosotros lo tipificamos como un acto vandálico, un acto de terrorismo, incinerar una propiedad pública en este caso y poner en peligro la vida de una unidad mixta. Fíjense ustedes que es bueno que la gente sepa que no es solo salud pública. Aquí tenemos gobierno de la República Dominicana, por ejemplo. Aquí tenemos la guía. Este es un esfuerzo conjunto. La guía, por ejemplo. Como tú puedes ver aquí. Ustedes pueden ver aquí, Ministerio Público, Obras Públicas, ¿verdad? Por eso no. Policía Nacional, Ministerio de Defensa. Tenemos ahí, fíjense ustedes, el gobierno de la República Dominicana, o sea, el gabinete presidencial, el Ministerio de Turismo y el C-5-1. Fíjense ustedes que es una comisión interinstitucional. Por eso mucha gente ayuda y se pregunta, ¿y por qué el doctor anda con militares? Correcto. ¿Por qué? Porque es una acción conjunta. Es una acción de nación. Esto nos da tan lleno solamente a mí. Está bien, como persona yo debo poner mi parte. Pero es el mundo que está siendo afectado. No solamente ahora. Ya tenemos casi 21 años afectados por esta pandemia y no vemos la luz afinal de túnel. Entonces, la gente siente, en alguna parte, que usted lo atropella al llegar a su negocio. Pero, ¿cuál es? Explíquelo usted de forma llana. Es que no hay tal atropello. Porque, fíjense ustedes que nosotros, en 125 días que tenemos en la gestión, en salud pública, al frente. Es correcto. Fue apenas el 27 de diciembre que cerramos el primer negocio. Hace prácticamente, ¿qué? 15 días. Menos. Dos semanas. Dos semanas. Entonces, fíjense usted cómo nosotros tuvimos niveles de tolerancia en extremo. Esos negocios, parte de esos negocios que nosotros intervenimos, ya lo habíamos notificado 7, 8, 10 veces por escrito. Y ellos se insistieron. Además, la inspección es obligatoria. Obligatoria. Y nosotros debemos llegar a los lugares, ¿verdad? Esa comisión mixta. Y si encontramos que hay un incumplimiento, llenamos un formulario con una serie de cotejos y notificamos inmediatamente al dueño y procedemos inmediatamente a la clausura temporal por violación a la ley 4201, Porque nosotros, tradicionalmente, de manera histórica, los dominicanos hemos vivido muchos años de desorden. Correcto. Entonces, hermanas Mirabal no escapa a eso. Fíjense que aquí hay áreas de nosotros, de nuestras provincias, que no podemos prácticamente ni entrar. No hay que entrar. No reciben a piedras y a tiros. Y la policía nacional, los organismos de verdad no pueden entrar. Y eso es preocupante. Esos niveles de vandalismo, por suerte, que son la minoría, la minoría de una población sana, una población que lo que anda buscando es respuesta. Yo pienso que sí, que puede haber algo de ahí, pero es responsabilidad nuestra, como gobierno nuevo, como gobierno que prometió un cambio para mejorar, establecer un Estado de Derecho. No puedo decirte que es un brote, pero sí... Sí, sí, por ejemplo, en una sola casa, tomamos ocho muestras y habían seis positivos. ¿Un 80%? 80%. Entonces, en otra casa, hemos detectado niveles por encima del 50%. Específicamente, ese brote... Y fíjense, fíjense, para mí me ha traído un botón. Ese brote lo tenemos en Jraboduro. Los cocos, Jraboduro, que es el área que más rebeldía ha mostrado frente al distanciamiento físico. Y, lamentablemente, es el área que más dificultad nos ha dado para nosotros poder lograr establecer acuerdos y procesos de distanciamiento y de respeto al protocolo sanitario. Ya intervenimos, esa zona de los cocos, eso ahí queda entre Jraboduro, San Lorenzo, esa zona. Esa zona ahí. También tenemos algunos problemas en Tenares. Tenares, nada más problema. Tenares, nada más problema. Que nunca lo he negado. Tuvimos problemas en Banreserva, ¿ustedes se acuerdan? Sí. Podemos contarles que ya todas esas personas de Banreserva que estaban positivas, ya están negativos todos. Bueno, nivel de ocupación. Nivel de ocupación. Nosotros tenemos un nivel de ocupación que en las últimas cuatro, en las últimas cinco semanas ha aumentado. Correcto. Por ejemplo, al día de hoy te puedo decir, aquí tengo el reporte de hoy, te lo puedo enseñar. Por ejemplo, en el CEMI teníamos 10 pacientes. ¿10? 10 pacientes. En la Grullón teníamos cuatro pacientes ingresados, COVID. En el hospital Román Brache teníamos cinco pacientes. Se le dieron de alta dos, quedaban tres. Y así sucesivamente, en las demás, en las demás, nuestro nivel de ocupación ha aumentado. En cuanto a las pruebas que están realizando, se trabajan. Y el nivel de positividad. ¿El nivel de positividad? En Hermanos Mirabal ha aumentado. Como ha aumentado en el país entero. Y aún así, Hermanos Mirabal, sigue estando por debajo. Por debajo. Por debajo de Distrito Nacional, Santo Domingo, La Vega, Santiago, Duarte y Puerto Plata. Pero es un caso negativo al nivel de población. Eso es proporcionalmente. Proporcionalmente. Pero acuérdense que en base a una tasa de la positividad. La positividad nuestra en Hermanos Mirabal, al día de hoy, anda entre 16 y 18%. La del país, en las últimas cuatro, cinco, seis semanas que lo han visto, es una positividad que ha aumentado mucho. Es una, ha aumentado un nivel alarmante. Porque nunca habíamos visto, se mantenía, casi estamos llevando a los 40.000 positivos activos. Sí. Activos. Lo cual es lo que nos preocupa. Porque cada positivo suele que contagien tres personas. Esas tres personas pueden... Entonces, es una bola de miel. Doctor, en lo adelante, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en lo adelante, nosotros, mientras mucha gente está apostando a la vacuna, nosotros seguimos apostando al distanciamiento físico, las medidas de protocolización son fundamentales. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que aún, porque una vacuna no es un biológico en un refrigerador, una vacuna es un biológico inoculado y hay que esperar a ver su respuesta. El asunto no es que tenemos la vacuna en Pfizer, que tenemos la vacuna en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio. No, el asunto es iniciar este proceso de inmunización a cinco millones de dominicanos delante, porque nosotros contratamos diez millones. Recordar que las vacunas son dos dosis. La primera dosis, por ejemplo, al día de hoy y a los quince días debemos repetir la segunda dosis. Para ahora, eso habría que ver la disponibilidad, ya está aprobada la vacuna. Vamos a ver, nosotros creemos que sí. Ya aquí en el país se han vacunado algunas personas con Pfizer. ¿Cómo se ha vacunado eso? Bueno, acuérdense que ya está disponible en Estados Unidos. Ok, correcto. Y hay gente que ha tenido acceso directo y ha comprado la vacuna. Mi madre. Por ejemplo, yo tengo ya hermanos en Estados Unidos que ya están vacunados. Entonces, la idea es, señores, la idea es pueblo de Hermanas Mirabal, provincia de Hermanas Mirabal, aquí en todo el país. Tenemos que seguir apostando a lo que tenemos. Y qué es lo que tenemos, un protocolo sanitario de distanciamiento. Ustedes van a ver que con estos diez días de endurecimiento, ustedes van a ver cómo la tasa de contagio se cae de nuevo. Con las medidas restrictivas, celeras, con ese toque de queda sábado y domingo desde las doce del mediodía. ¿Qué es lo que se busca con esto? Paralizar el movimiento de la gente. Al paralizar el movimiento de la gente, se cae la cadena de contagio. Y ustedes lo van a ver. Ahora, me da mucha pena, señores, por favor, a los dueños de ruta de Guagua, a los operarios de Guagua. Sí. Yo tengo que atravesar el vehículo. ¿Qué le hacían? Qué insólito. En el día de ayer, yo voy transitando mis labores de supervisión en toda la provincia y veo un autobús de 34 pasajeros que va rumbo a Santo Domingo y sale cuando me ve el logo del vehículo de salud pública, sale disparado a la escapara, porque el protocolo dice que deben montar solo al 50%. Aparte del incumplimiento, una imprudencia. Y una imprudencia. ¡Wow! Bueno, pues detuvimos el vehículo, logré detenerlo y cuando lo inspeccionó, había 45 personas adentro. No. Un vehículo de 34. Señor Frote, por Dios, ¿cómo es posible que el afán de lucro sea una patente de corso para poner en peligro la vida de la gente? Le estamos pidiendo sensatez a la gente. Sensatez, por favor. Y ustedes van a ver que esto va a pasar, porque toda una vida pasa. La epidemia del 1918, la fiebre amarilla, pasó. Pasó. La clara. El cólera pasó. El DNI pasó. El holocausto. Nazi concluyó. Todo pasa. Todo la vida en proceso. En cuanto tomemos con seriedad y responsabilidad. Y creemos, un mensaje mío personal, que debemos apoyar el trabajo que se está realizando desde la DPS, y no solo desde la DPS, desde el gobierno. Doctor, le agradecemos a usted. Siempre su anuencia, siempre su trato. Gracias, señor. Y gracias, señor. Estamos a la orden. Siempre. Gracias. 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 Gracias.